Hola, muy buenas caballero. Sé usted bienvenido a la mejor tienda de máscaras de toda la ciudad. Así es tan amable de indicarme en qué le puedo ayudar. Por supuesto que si necesitaba una máscara, ¿verdad? Estupendo bien para qué tipo de evento sería esta máscara. Para una boda privada en un castillo, para una fiesta en un palacio... ¿Qué? ¿Cómo dice? Que la necesita para empezar a streamear en Twitch y grabar en YouTube. Vaya, es bastante curioso, pero cada vez vienen más personas como tú, así que imagino que será la nueva moda, por así decirlo, ya que antaño solo venían nobles y gente rica a pedirme máscaras para sus eventos privados, pero aún así supongo que esta es una nueva era. Así que nada, si eres tal amable de facilitarme alguna que otra información más sobre la máscara que necesitas, te lo agradecería. Estupendo bien, pues comencemos por el material de la máscara. ¿Cuál te interesaría? Vale. O sea, el más básico, por ejemplo, plástico, estaría bien. Más o menos de qué presupuesto dispones, o mejor dicho, cuánto dinero estarías dispuesto a gastarte. Ya. Vale. Más o menos con qué frecuencia te pondrías esta máscara prácticamente a diario, ¿verdad? Vale, no sé, los agujeros respiratorios tienen que ser bastante prominentes. Vale, también tendré que incluir alguna que otra almohadilla, supongo. Vale. Vale, y finalmente, sobre el diseño de la máscara, que estás buscando una de cara completa, o uno que prácticamente solo se ve a la mitad de la cara. ¿Cómo? ¿De cara completa como la mía? No sé a qué te refieres si yo no llevo máscara, pero bueno, si dices de cara completa, imagino que tendré que apuntarlo, ¿vale? Vale, estupendo. Bien, pues con toda esta información yo puedo hacerme una pequeña idea sobre la máscara que necesitas, y creo que tengo bastantes posibles candidatas para ti. Pero bueno, antes que nada, permíteme revisar rápidamente con lo que voy a tener que trabajar, que es básicamente tu cara, ¿vale? Déjame echar una pequeña revisión por aquí a tus rasgos faciales. Estupendo, tienes unos pómulos bastante marcados. Tienes un mentón también bastante prominente. Estupendo, bien, permíteme revisar también tu frente, que por lo que veo es bastante, bastante prominente. De hecho, parece una pista de aterrizaje de aviones, pero aún así tienes unos rasgos faciales muy, muy bonitos, y creo que me hago una idea de la máscara que necesito, ¿vale? Entonces, bueno, para comenzar voy a marcar, perdona, los rasgos faciales que necesito diferenciar con esta pequeña cinta, ¿vale? Entonces, si me permites, voy a cortar un poco por aquí. Y nada, voy a ponerte este pequeño cacho, ¿vale? Por aquí lo voy a incluir. Estupendo, voy a cortar otro cacho de cinta para incluir un mentón. Estupendo, esto sería suficiente. Así que nada, voy a colocar por aquí un poquito de cinta más y ya finalmente voy a acabar marcando tu frente, para lo cual voy a necesitar un cacho de cinta bastante, bastante más grande de lo normal. Así que nada, voy a proceder a extraer un poco más. Estupendo, yo creo que así sería suficiente. Así que nada, voy a cortar por aquí y voy a proceder a pegarlo en tu frente, ¿vale? Eso es por aquí, ¿vale? Vale, pues nada, voy a colocarlo por aquí en tu frente y de esta manera voy a tener mucho más presente todos tus rasgos faciales y lo voy a ver de una manera muchísimo más gráfica, ¿vale? Así que a continuación voy a tomarte unas pequeñas medidas. Permíteme verte la frente a los pómulos. Cuánto hay, cuánto hay, cuánto hay, cuánto hay, cuánto hay. Estupendo, de los pómulos al mentón, veamos. Y de aquí hasta este otro pómulo, veamos. Vale, y de este pómulo de nuevo a la frente, por favor, no te muevas. Estupendo, bien, con esto sería más que suficiente, ¿vale? Vale, ok, permíteme comprobar un momento la textura de tu piel. Eso es, y no te muevas, ¿vale? Voy a utilizar este pequeño medidor, así que por favor no te muevas. Vale, por aquí de nuevo. Y por aquí. Vale, permíteme echar un vistazo un poco más de cerca por aquí quizás. Y por aquí. Estupendo, vale, pues ahora que tengo esto también, claro, por aquí. Permíteme apuntarlo rápidamente. Vale, y ahora sí que se voy a comenzar con lo que es un pequeño boceto, ¿vale? Pues teniendo las medidas, conociendo la calidad de tu piel y más o menos teniendo en cuenta todos tus rasgos faciales, voy a comenzar a hacer un pequeño boceto más que nada para elegir qué más cara se adapta mejor a lo que es toda tu cara, ¿vale? Así que nada, no te muevas, por favor, ya que necesito plasmar exactamente lo que estoy viendo sobre el papel. Vale. Me he dicho que no te muevas, por favor. Vale. Vale, déjame añadir un poco más de sombreado, quizás, por la zona de los pómulos. Vale. Creo que el mentón no me ha quedado del todo simétrico, así que si eres tan amable de mirar hacia arriba, eso es mirar hacia arriba. Vale. Vale, estupendo si eres tan amable de abrir la boca para todo lo que puedas. Eso es que voy a echar un pequeño vistazo a toda tu estructura, o sea, para sobre todo conocer dónde tienes y todos los molares y los premolares y hacerme una idea mucho más realista de lo que es tu mandíbula, ¿vale? Así que, por favor, mantén la boca abierta. Eso es muy rico, esto sería suficiente. Ahora voy a plasmar esto en el papel, ¿vale? Es una mandíbula bastante, bastante prominente y bastante cuadrada y, por lo tanto, bastante bonita, si me permites decirlo. Vaya, me he equivocado. Vale, estupendo, pues yo creo que ya más o menos, veamos, tengo todo esto bastante claro y creo que podría plasmarte perfectamente una máscara, así que nada, permíteme echar a última vista tus rasgos faciales por aquí, vale, todo en orden. Vale, estupendo, ok, pues ya puedo retirar por aquí estas pequeñas cintas de aquí. Vale, pues una por aquí, vale, ya casi está, otra por aquí y ya finalmente queda la de la frente que está más complicada, así que eso es por aquí, puede quitarán que algún pelo quizás, ya que funciona prácticamente como si fuera cera depilatoria, pero te voy a pedir que te aguantes porque es la única alternativa, ¿vale? Eso es por aquí, estupendo, ya nos podemos deshacer. De toda esta cinta, así que nada, permíteme retirar todo este pegamento sobrante que se te ha quedado en la cara por la cinta y con esta esponja rápidamente, ¿vale? Voy a ayudarme de este pequeño spray que básicamente lo que es plure es agua, básicamente para poder limpiar más fácilmente lo que es el pegamento, ya te he dicho, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Estupendo que esto sería suficiente de hecho por lo que me he pasado, pero bueno, aún así voy a proceder a limpiar todo este pegamento, ¿vale? No te muevas, por favor. Estupendo que esto sería suficiente y ya finalmente para acabar de decantarme por alguna máscara o por otra, lo que voy a hacer va a ser hecha un vistazo a tus fuerzas nasales. Así que si eres tan amable, mira hacia arriba, por favor. Eso es por aquí. Pegamos un poco más por aquí. Por aquí igual. Estupendo, a continuación, permíteme comprobar si están despejadas, así que voy a introducir esto por tu nariz. No te muevas, ¿vale? Vamos allá. Vale, y por este otro lado. A ver, no te muevas, por favor. Vale. Pues sí que están bastante, bastante obstruidas, así que voy a tener que limpiarlas rápidamente con un pequeño difusor. Así que por favor, inclínate hacia atrás. Vale, y ahora hacia aquí. Estupendo. Vale, pues con esto sería más que suficiente y esto debería de limpiar tus fuerzas nasales para poder acomodarte la máscara, ¿vale? Ya finalmente lo que voy a hacer va a ser poner unos pequeños dispositivos y voy a proceder a enseñarte las máscaras que tengo disponibles para ti, ¿vale? Así que nada. Voy a introducirlos por aquí. Y nada, tengo unas cuantas máscaras personalizadas que se van a adaptar perfectamente y yo creo que teniendo en cuenta el boleto que acabo de realizar, tus medidas, tus rasgos faciales y sobre todo la respiración de la máscara, que es lo más importante. Yo creo que quizás te empieces encantando esta de aquí. A ver qué te parece. Ya, te recuerda a alguien, ¿verdad? No sabes dónde la has visto, pero si te parece con alguien, ¿verdad? ¿Te es familiar? Sí, a muchos le suele pasar, pero bueno, te voy a explicar, ¿vale? Como puedes observar, cuenta con un plástico de bastante buena calidad. Sin embargo, los mofletes que tiene, tiene una pintura también un poquito quizás llamativa. Hay personas a las que le gustan y hay personas a las que no. Y esto ya depende un poco del gusto del cliente, ¿vale? Pero bueno, es la una máscara bastante, bastante típica que se puede adaptar para cualquier situación, incluido la grabación de vídeos y directos en Twitch. Estupendo, pues si me permites la voy a dejar por aquí y nada, con los dispositivos voy a volver a seleccionar esta otra de aquí. Te la voy a volver a enseñar, ya que no, bueno, básicamente me pongo estos pequeños dedos de plástico para no dañar la máscara, ya que son muy, muy delicadas y de muy buena calidad, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería nuestra segunda alternativa. En este caso solo tenemos un respiradero, pero como ahora tienen las fuerzas en las redes despejadas, sería más que suficiente, ¿vale? En este caso también el plástico, el plástico, perdón, es de muy buena calidad y tiene muchísimos más sitios donde entra aire. Y de esta manera facilita mucho el tenerla más horas puesta, ¿vale? En todo caso para streamear en Twitch o así sería idónea, porque es muy, muy fresquita y es bastante más fresquita en comparación con la anterior, ¿vale? Así que nada, échale un vistazo más. Y bueno, voy a dejarla aquí con cuidado con estos dispositivos especiales para el manejo de máscaras que me he puesto en los dedos. Eso es por aquí y ya te voy a enseñar, discúlpame, el plato fuerte, en mi caso la mejor opción posible y mi favorita. Así que nada, voy a proceder a cogerla por aquí con los dispositivos y bueno, esta sería mi obra maestra. La verdad es que es un poco similar a la primera, pero en este caso es un material totalmente diferente. No es plástico, es una fibra de carbono bañada en un material brillante especial que lo que hace es que sea muy, muy ligera y muy, muy fresquita, ¿vale? En este caso, como puedes ver, tiene ciertas almohadillas por aquí, en este caso para que se mantenga bastante más tiempo, pues adherida a la piel y sobre todo que no deje ningún tipo de marca de roce y que no te genere ningún tipo de molestia o de daño, ¿vale? Entonces también tiene otra por aquí para tu magnífica y gigantesca frente y bueno, una pequeña gomita pues para poder ponértela por aquí detrás, ¿vale? Este es el formato universal, así que bueno. Ya, quizás buscas algo más discreto, ¿verdad? Bueno, no todo el mundo tiene buen gusto, así que bueno, coméntame cuál sería la más cara de tu lección. Bueno, ya, la primera, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que a mí me recuerda a un youtuber de SMR que veía yo como se llamaba. Bueno, en fin, no me acuerdo mucho, pero si es lo que quieres, es lo que podemos ofrecerte, ¿vale? Así que nada, ahora más adelante, paso por caja, te cobro y te entregamos la máscara totalmente optimizada hacia tu cara y personalizada, ¿vale? Así que nada, aproximadamente en dos, tres días te la enviaremos completamente configurada y adaptada a tus facciones y a tu cara, ¿te parece? Estupendo, genial, pues voy a quitarme con tu permiso estos tratadores de máscara o agarrador de máscara o llámalo como quieras. Voy a proceder a darte las gracias por haber sido un cliente tan amable y nada, solo decirte que espero verte por aquí muy pronto, ¿vale? Así que hasta otra y gracias por venir.